de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos insulares correspondientes en el Atlántico Sur. Escuchamos al momento a la asambleísta Esther Cuesta. ...contra el colonialismo y por la soberanía de los pueblos del sur. En 1960, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 1514 con la declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales. Que reconoce el derecho de libre determinación de todos los pueblos. Afirma que el colonialismo impide el desarrollo social, económico, cultural de los pueblos y la subyugación y dominación extranjera de los pueblos constituye evidentemente una denegación de los derechos humanos fundamentales contrario a la Carta de Naciones Unidas y compromete la paz mundial. Para supervisar la aplicación de esta declaración se estableció el Comité Especial de Descolonización de la ONU, del cual Ecuador es miembro. Y este comité considera que el conflicto entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas es una situación colonial. Esto es relevante porque más tarde, en 1965, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 2065 que reconoce la existencia específica de la disputa entre Argentina y Reino Unido y la necesidad de encontrar una salida pacífica entre ambas partes. Colegas asambleístas, al pueblo argentino le asiste el derecho internacional, teniendo presente al menos cuatro estándares. El primero, la continuidad y contiguidad. El segundo, el descubrimiento. El tercero, la ocupación efectiva. Y el cuarto, el principio de uti posidetis iuris. La continuidad y la contiguidad señalan que la proximidad geográfica de las islas con su territorio otorgan a Argentina un derecho preferente sobre estas islas. Es como si Reino Unido hubiera venido a ocupar las Islas Galápagos y el Ecuador se hubiera quedado impávido. ¿No hubiéramos nosotros pedido la solidaridad y el apoyo de nuestras hermanas repúblicas suramericanas? El segundo punto, el descubrimiento. El segundo punto, junto con la ocupación efectiva, constituyen argumentos de peso que han sido esgrimidos por Argentina. El imperio español se atribuyó, como sabemos, el descubrimiento de las Islas Malvinas y la administró a través del virreinato del río de la Plata. La corona española, de hecho, fue la primera en realizar los reclamos por la soberanía de las Islas Malvinas durante las ocupaciones británicas y francesas del siglo XVIII. Cuando Argentina se independizó en 1816, continuó con los actos de gobierno que llevaba a cabo el virreinato del río de la Plata. Nombró un gobernador, emitió permisos de pesca, mantuvo un penal y hasta una base militar, entre otras acciones. Todos estos elementos permiten inferir que Argentina continuó con la ocupación efectiva de las Islas Malvinas. Y a partir de nuestras primeras independencias, los Estados americanos alegamos el principio de uti posidetis iuris, es decir, como poseías según el derecho. Una especie de herencia en favor de las excolonias que permite que los límites administrativos que existían al momento de la independencia se convierten en los límites del Estado que están haciendo. O sea, los límites de Argentina correspondían casi exactamente con los del virreinato del río de la Plata, incluyendo las Islas Malvinas. El Ecuador, y esto no debemos olvidar, el Ecuador históricamente ha apoyado la posición justa y soberana de la República Argentina sobre las Islas Malvinas. Lo consagró con dignidad el expresidente Rafael Correa durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, incluso Moreno, con todo lo nefasto que fue ese hombre y su gobierno, expresó su apoyo a la tesis argentina en la Asamblea de la OEA en junio del 2019. Pero veamos la incoherencia del señor Lazo, hasta en la cuestión de las Malvinas. Cuando estuvo en Argentina, en abril de este año, expresó su apoyo a la posición argentina, por conveniencia y oportunismo. ¿Cómo funciona la derecha? Pero hace pocos días, que estuvo aquí en Quito el embajador Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, la improvisada Cancillería Ecuatoriana no lo recibió y no le permitió dictar una conferencia magistral en la Academia Diplomática Ecuatoriana. ¿De qué quiere hablar entonces, pues, la Academia Diplomática Ecuatoriana? Tal vez de Peppa Pig. Así que, esta Asamblea cumplió el mandato del pueblo ecuatoriano al recibir al embajador Carmona y reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Y esta Asamblea, asimismo, tiene el deber ético e histórico de ratificar la solidaridad y el apoyo de la República Argentina en su lucha contra el colonialismo, en defensa de su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes que integran su territorio nacional. Y se encuentran, hasta el día de hoy, ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Debemos exigir, colegas asambleístas, al señor Lazo y a la improvisada Cancillería ecuatoriana mantener de forma permanente en todos los foros internacionales el apoyo y la solidaridad con la hermana República Argentina. Mashi Ricardo Elcuango, todo nuestro total apoyo a esta resolución. Gracias, Presidente.